Antes de comenzar este video quiero informarles que en la descripción aquí abajo está el link de nuestro Discord por si quieres jugar con nosotros, ya sea porque estés de Long Wolf por lo otro o porque buscas alguna comunidad en español, jugamos en Landrobal en horario nocturno de Latinoamérica. Si aún así te da vergüencita hablar con nosotros pero quieres estar en contacto con la comunidad latina puedes unirte en el juego al canal de chat de hispanos escribiendo Join Channel Hispanos y luego hablando por ese canal con Slash 1 o según el número que le hayas puesto puedes ver qué número de canal es escribiendo List Channels. Somos muchos y de varios niveles en lo que ya se ha convertido pues el servidor con la mayor concentración de latinos, bueno creo, no sé, igual somos muchos brother. Y sin mayor atraso corre video. Que es lo peor que puede pasar, Paus. Paus. Ojo que no te escuche el chabón ese de dónde era, Barcelona. El chabón ese está aquí, se acaba de despertar y Osorio hace. ¡Ay, mirá, viviste a las 3 de la mañana! Voy a aceptar que me digan Paula porque viviste a las 3 de la mañana. Él es Paula. Puta vida me he despertado yo tan temprano para jugar a algo. Dios. 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 Los eran para ti. Puedo. Quiero pensar que venga con un champion puedo cambiar el champion. Sí, voy a reiniciar el juego. Sí. Sí. Ah. Ah. Ok. Voy a buscar. Erick. Va a buscar un redcap y otro champion y yo creo que ya con eso estamos para el resto. ¿Quieres que traiga mi champion? No, 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 no. Estamos bien así. Vamos a ver. Oye, ¿qué fases están ahora? Muy happy. Vámonos limpiando. ¡Pancho! ¡A la carga, Pancho! ¿Ya la hemos iniciado? ¡Pancho! 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 Ya la hemos acabado, Pacho. ¡Pancho! Tenemos que mantener despierto a Faez y no se nos duerme. ¿Y de la persona que se está riendo que parece que se vaya a morir? ¡Paula! ¡Pancho! ¡Dios mío! ¡Ya puedo juzgar, eh! No tengo problema. No, no. Perfecto. Así no... ¡Alba carga, Pancho! ¡Pancho! Ok, va, va. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Listo! Ya se fueron todos. Ese es el heal. Ese es el tanque que querías. Gran tanque. ¡Eso! Todos van a estar sobre el sol. Y... Pancho va estar tanqueando... Aquí. Y el voce va a estar aquí. Y... No. Pero, para que... Ah. Si. Nos vemos la próxima vez. Que de los estrellas... Car이에ños... Lo que hacemos. No se van a ir. No se pasan tanqueando... Pero... Había... Encaqués. Encaqué. Ya, y... pues... La. Y... Y ya, voy a estar diciendo a quien le está cayendo el conmoción para que se aleje del grupo, ¿ok? Y si no se alejan del grupo y moremos por su culpa van a ser señalados y humillados Bueno, poneme la marca de la de vergüenza antes, porque va a ser... ¿Voy? ¿Dande? Sí ¿Voy? Para la fase de light, el que disminuirán mascotas, los capis ¡Voy! ¡No quiero venir! ¡Pégale! ¡Pégale! Estoy adicto ¡Duro! ¡No! Venga Right Surultural Oh... Vale Tengo combustión. Josh tiene combustión, también Tienen los minions Ya salió la selección unitaria Los de rango El capi, ah el capi tiene Rojo, capi rojo tiene convicción Tienen convicción yo 3 Andate por el fondo Por el fondo Puedes poner las arañas No, la araña se estaba muerta Increíble acerto Murió la primera Si, la dije Bueno, poneme la marca De la de vergüenza antes Ah, tengo convicción Este para 3, Pancho Luego para atrás, luego para atrás Carlos, tienes convicción Ay, ya me levanto por frente El capi tiene convicción El capi tiene convicción El otro capi Tiene muy alto la madre esa Carlos tiene convicción Que siguen pegando Eh, Will tiene convicción Tengo velita Péguense a mi Tengo velita Voy, voy, voy Me acerco, me acerco Tier 9 Will, tienes combustión otra vez, Will Listo, listo Listo, listo Este rol ya se costó Carlos, tienes combustión Ay, ya se la hago 3% Ok, muerto Acérquense sobre el sol Si tienen burbuja Alíjense del grupo Paula, tienes combustión Desnif al... Desnif al... Al P Si Si, si hay que desnifiarlo Perfecto Te das en Discord Clic a la pantallita Que está abajo Listo Eh, a ver Me dan... A mi me dice que no puedo streamear en este canal, eh Ah, no Parece que no Ah, sí Prodete por... Por... Por permisos del chat Ah, si no se puede Por permisos del... Bueno, qué pena Paula, abre el cofre Paula, Paula Por fin algo que hace sin morir, es increíble Lávate las manos, Paula ¡Hola! ¡Hola! Yo dije que me iba a morir Al toque Yo olvide reparar Un trisado Dale Vamos a hacerlo... Eh... ¿Cómo se llamaban las arañas que están por aquí? Los... Spiders Ah, caray Perfecto Perfecto Nunca lo hubiera imaginado tú Qué creativo Qué escribe el medio Bueno, vamos... Vamos a hacer eso No creo No, por favor Ah, los sidebosses Ah, los sidebosses Sí, sidebosses Ajá Al final Los que se quieran quedar Pero al final Porque... No más tedioso Y todo el bandón ese que viene de malos, ¿los matamos? Sí Porque tanta violencia Varias bromas malas después Caray ¿Me escuchas ahora? Sí, te escucho Sí, lo puedo escuchar ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Es... ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Sí, sí ¿Has hecho esto? No, no lo he hecho Oh, ok Uh... ¿No? No No Ok Entonces el objetivo es que DPS es lo que sea posible Eso es bastante lo que sea Yo voy a llamar ¿No hay nada que preocuparte? Ok Toma mi dinero Polo Toma mi dinero Polo Chiquirá, me río del chat Me río del chat y no de tu acento Polo, buenísimo el podcast, que fue increíble ¿Qué? ¿Qué? ¿Estará en Spotify? No, no me perdí tanto, no me perdí tanto Youtube.com para Polo Recuerdenme que Me quedan unos toques a hacer yo Pero no es broma A ver, ahí te va A ver, ahí te va A ver, Pancho ¿No viste la perfecta explicación de Polo? No lo entendí, o sea Yo no hablo inglés ¿Qué es eso? Sí, hombre Tú debes Tú debes Déjame 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 Cuando Empecemos la batalla Tú te vas a acercar al jefe Te vas a acercar como a su cabeza Y sales y te quedas aquí, ¿ok? Ok La avientas un taunt Ok Te volteas Y vas a ver la hija venir Y la avientas taunt a la hija Procura de no perder el ladro de la hija Porque en cuanto salga Todos le vamos a hacer RPS Entonces Le vas a tirar el taunt Probablemente si te va a salir otra vez Tira el otro taunt Y Cuando la hija tenga como 5 millones Todos Todos Excepto tú Nos vamos a mover debajo de tu zulum Y tú lo que vas a hacer es Traer a la hija A la Debajo de tu zulum Más o menos por la cabeza Dentro del ar Más bien Dentro de la Qué mal está sonando Es increíble Sí, 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 sí Sí, sí, sí Por favor Y Cuando la muevas Vamos a matar a la hija Y vamos a empezar a Hacerle de pies Más ching A tu zulum Voy Ahora sí Salte, salte del aro Y agarra a la hija Ahorita va a salir Ya salió Así Así Sí Procura no perder el aro De ninguno de los dos Sobre todo de la hija Ahí lo perdiste Está bien No, no, no No, no No, no No Harán ello oídas las avispas No, esto ya va a salir Acuérdate a los 5 millones Chicos ¿Quién más? Siento, lento, lento Basta Muévanse, muévanse, muévanse Move, 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 move Pancho, muevela, muevela Muevela sin medio No, tú no te vayas para acá, Pancho Ok, cómo chingar Muevela sin medio Muevela sin medio Bien, bien Mátame a la hija Oh, come on Kill the daughter Kill the daughter Ah, carajo Now, everything on the zone Oti's on the zone A la vista A la puerta a la vista Denle duro A la madre A la madre Creo que sé A mí me gustan todas ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Cuándo os lo es! Ojo, ojo Me gustaría entrar ahí, eh Sin ningún tipo de criterio Esto es increíble Por culpa, por culpa de ustedes Eric está cancelado en Twitch ¡Concénteles, pégale, pégale! ¡Oh! Vienen los virus Ignoran los virus Tenemos que matar a Nintendo Los virus, los virus ahora Los virus ahora El resto es fácil ¡Están conmigo! ¡Están conmigo! Buena, Pancho No, pronto hay uno que no ¡Qué buen virus, qué buen virus! Ahora sí, quemen a jefe Quemen a jefe Lo intento No pisen el azul, no lo pisen ¿Dónde estoy yo? Claro No, 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 no te pares ahí, Pancho Muévete, Pancho Como anoche Como anoche Como anoche, como anoche Uy, me estoy muriendo Dos, dentro, suelo No, 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 no Podemos ir Vamos a aportar Ya están, Pancho, ya están Ya está, ya lo activé Me han rey Ya lo activé Ay, no creo que le quedan 7 millones, hija de puta, vamos. La burbuja, ¡va la burbuja! Ya, este rollo ya se procede. ¡El de todo! Bien. Pero nada es que hacemos los dos en grupo, eh. Bien, ahí. Alguien se cayó. Estamos jugando como si supieran, ¿ok? A ver, tengo que decirle que darle fuerte a la hija es algo que a mí se me da bien, se me ha dado bien siempre. El reencuentro. Fin. Cinco minutos más tarde. Ok. Ahora sí, nadie se acerque porque si no, van a activarlo. Ok. Bueno, aquí, primero para los demás, para todos, en general. El reencuentro. No, está bien, no, no, no. Me voy a hacer lo que me den. El reencuentro. No, 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 no. Ya no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. El antiguo narrador se cansó de esperar y tuvieron que contratar a uno nuevo Y termina su inducción y le va a pegar a todos Entonces tenemos broca y procuren levantar la vida de todos en ese instante Hola, cariño, que es que llevamos 15 minutos escuchándote ¿Qué tal si lo probamos y cuando fallemos lo digo porque es que yo voy a tener que ir a trabajar al final? Son las 4 de la mañana Lo vamos y luego ya veremos Ok, entonces eso es prácticamente todo Jeff, veo croc, as soon as the fight starts, show all that Vamos, vamos, que se muere, que se muere Escudo Uh, la conicu Si, ya se quitó, peguenle, 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 peguenle No, yo lo veo, pues Corro, coco ¿Alguien puede revivirla, Pancho? Ya, 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 ya Ya, ya Ya está, levántenme, 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 no todos No, ya estoy en combate Buscamos en combate, ahora sí Ahora ya no Aquí está conmigo, hermano Aquí está, velo, velo ¿Qué aparición, qué aparición? Mi target, mi target Target, target del pueblo, target del pueblo, muchachos, todos, todos Dígame A ver, troll, 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 troll No, Erick, no le robe, se lo hago No le robaba el ángel Nos va a estuñar, nos va a estuñar No, no, no ¿No lo interventaron? No, hay que matar, me interrumpió al, 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 siempre Hola Hola, Pancho, eh, revíverme, si puedes Mande Ven para acá, desde ahí vas a estar tú conmigo acá, güey Ah, es que dijeron todos Eh, Pancho, revive Ahí está Tengo cooldown, lo levanté yo Revive, ¿qué tal? Tienen cepotas de power, si tienen Todos en mi target, todos en mi target Erick, cuando levanten, ayúdala a Pancho con... Ok, ya, voy a estar ahí con... Con Pancho Entendí mal el concepto de todos Destuñar, destuñar Así es, Racky, para no perder la costumbre Lo interrumpieron otra vez Ok, ahora todos le vamos a ir de pieza al boss Hasta que haga el lifetrain Levanten a, 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 este, Dani Una puta voz de power ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Lastrain, está haciendo el lifetrain Y pasa nada ¿Qué tal? ¿Qué tal? Pancho, agarra el labio, güey Ok, qué tal Está conmigo, está conmigo Bloodsearch Ok, vamos a, eh, levanten, levanten a Levanten los que están caídos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Supy profe en teatro! ¡Suscríbete! lo que no tiene que hacer todos con el sol, todos con el sol, todos con el sol mojense, mojense todos, mojense todos interrumpido genial no me lo puedo creer, me está saliendo sigan, 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 se acaba el 5 el debuffo uy cabrón, se va a curar un poquito, se va a curar un poquito alguien no lo tiene entren, entren ¿se curó el cabrón? no un poco, sí, un poquito sí, un poquito estaba en 9 ¿dónde está? no las están ay bloodsource casteando ¿se está? ahí se salió y que es salio bien, salio bien siguiente capillot, siguiente capillot, sigan el sigan el en esta madre ¿george? perdón, perdón, perdón ¿qué pasó? voy, voy, como ustedes ¿mueve? 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 Interrumpido. Lo tengo en 4. Ah, caray. Ah, caray. Ah, caray. Ah, caray. Ah, caray. Ah, caray. Ya, caray. Te aque. Yo nomas escucho, entren, salgan, mojanse Cambio de etapa Eso fue lo que dijo ella Otis, otis Aaron Bowenhot Todo jefe, todo jefe, todo jefe Mojense Cabrón Al siguiente, mojense al siguiente Tómalo Josh, ok, tómalo Josh, tómalo Revivan a Pancho Mojarse, no? Si, si, mojense, 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 todos, mojense Adentro, adentro, adentro Ya reviví, ya reviví Todo el mundo adentro, todo el mundo adentro Ya entré y salí Ah Cuanto les queda de... Y la de... Vale adentro, todo el mundo adentro Siguiente capullo, siguiente capullo, siguiente capullo Tengo una pregunta, quiero que contestes con sinceridad ¿Vas a explicarlo todo de nuevo? ¿Vas a explicarlo todo de nuevo? No, 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 no Ok, vale, ya está No voy a explicar todo de nuevo Voy a explicar... Rem de nuevo Rem de nuevo, sí Sí No voy a explicar todo de nuevo